Los Jardines del Prado de Ciudad Real se convirtieron en la tarde de este martes... ...en un concierto solidario de ukelele. Los autores, cerca de 70 niños y niñas entre 10 y 12 años... ...alumnos del Colegio Don Quijote de Ciudad Real... ...que bajo la batuta de su profesor de música, Pedro Sánchez Llorente... ...ponen un año más y otra temporada añadida... ...sus conciertos solidarios donde ofrecen su mayor tesoro... ...su arte al ukelele. Queremos ofrecer a la sociedad de Ciudad Real... ...pues lo poquito o lo mucho que hemos aprendido en clase de música... ...además pues que este aprendizaje que nosotros hemos tenido... ...también revierte en la sociedad de Ciudad Real... ...y con un concierto callejero que vamos a dar... ...pues ese dinero que recaudemos hoy... ...donarlo a Fanio... ...que hemos decidido entre todos donarlo a Fanio. Durante unas horas acompañados de sus familiares... ...amigos y vecinos atraídos por la música... ...mostraron su talento musical. Pues porque a nuestro profesor le gustaba mucho... ...y nos empezó a enseñar tocar el ukelele... ...y pues nosotros nos empezó a enseñar muchas canciones... ...y como nos salían medianamente bien... ...pues seguimos y empezamos a hacer conciertos. Que es muy difícil aprendérselo, las notas, todo... ...y bueno, pues yo estoy aquí para pasármelo bien y tocar el ukelele. Y no menos importante, su solidaridad con quienes pueden necesitar más ayuda... ...lo recaudado en este concierto al aire libre... ...iba destinado a Fanion, la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer. Pues es la caja para que cuando nos escuchen tocar... ...puedan ir donando dinero si les gusta para... ...que además va a la donación de Fanion. Porque hay gente en el cole que lamentablemente tiene cáncer... ...y pues queríamos tener un impulso con ellos... ...y por eso. Atentos porque el proyecto ukelele del CEIP Don Quijote continuará.